Nuestro espacio de cierre edición para pensar en voz alta los temas que nos preocupan. Hola Nico. ¿Cómo estás Horacio? Felicitas, buenas. Hola Osvaldo. Qué bueno que estés felicitas. Naturalmente. Qué bueno que cumplas años también. Naturalmente. Feliz cumpleaños. Bienvenido Juan Grabois. Bueno, gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias Grabois. Deme disparador Don Gustavo y seguimos caminando. Vamos. Si miramos lo que ocurre dentro de Juntos por el Cambio, la interna no cesa. Ulrich tuitea solamente Mendoza, San Luis y Santiago del Estero tuvieron más de 80 días de clase en lo que va del año. Mientras que la provincia de Buenos Aires solo tuvo 62 y la ciudad de Buenos Aires 71. Si no cambiamos esto de raíz, la decadencia seguirá y no habrá futuro para los chicos de la Argentina. Conmigo esto se acaba, dice Patricia Ulrich. Seguro también con Patricia Bullrich, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, diciéndole, te han dado mal la información. Que la educación es sagrada. Y que quede claro, y ya lo demostré. Yo por la educación me planto y me la banco. Se lo dijimos bien claro, con la educación no. Ulrich no habla de esto, de qué hacer con los planes sociales y demás, sino que apunta directamente a la reta diciendo, la ciudad es tierra de nadie, conmigo esto se acaba. Yo le podría decir que cuando ella fue ministra tampoco se terminaron los clientes y se evitaron que ingresen o que vengan por los accesos a la ciudad. Poner orden en la calle es una decisión política, no es una cuestión de cantidad de policía, porque la ciudad tiene cantidad y calidad de policía. Si hay algo que se enorgullece ciertamente del gobierno de la ciudad es la cantidad de policía que tiene, para la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene y para la cantidad de habitantes que tiene. A mí me parece que lo que no hay que hacer son usar eslóganes de cosas que uno dice haber resuelto y que no se resolvieron en momentos como este, y mucho menos haciendo una crítica interna. Hay que bajar las plumas, hay que dejarse de usar el Twitter, hay que recorrer los barrios, ver la angustia de la gente y entender la responsabilidad histórica que tenemos desde Juntos por el Cambio. La Argentina tiene que desarmar este aparato social, tiene que reivindicar el tejido social para que podamos salir de este estadio de pauperización y clientelización. Ahora, no podemos ser rehenes históricamente de los belibones de la vida que toman ministerio, no podemos ser rehenes de los punteros de la vida y de los bravois de la vida. Es fuerte ver todo esto junto, varias cuestiones que las vamos a abarcar aquí en la mesa. Esta, por un lado, esta interna a cielo abierto dentro de Juntos por el Cambio, en donde prácticamente parece una carrera para ver quién tiene propuestas más terroríficas para la población. Creo que esto es un experimento que tendremos que ver cómo funciona esto de pretender gobernar un país con una propuesta que es ajustar derechos y reprimir si nos gusta. Básicamente, ese es el modelo. No sé si Juan Grabois lo ve así. Yo creo que a ninguno de los que ahora les interesa resolver ningún problema. Ni el problema de la libre circulación, ni el problema del clientelismo, están efectivamente aprovechando un momento histórico muy triste en el que hay gente, dirigentes, incluso dirigentes dentro de mi propia coalición, que es Unión por la Patria, que se dejan seducir por discursos deshumanizantes, que le sacan la dignidad a la otra persona, que no aceptan esa realidad básica que es que todos somos iguales esencialmente, y que todos tenemos los mismos derechos, derecho a comer, derecho a tener una vivienda, y nos vamos acostumbrando a la injusticia, y cuando hay injusticia y esa injusticia no se repara, hay conflictividad social. Y frente a la conflictividad social está la agenda represiva, que lo dijo Carrió muy claro, lo dijo, lo que más clarito lo dijo. Carrió dijo, esta gente, refiriéndose a Bullrich, a Macri, quiere hacer un ajuste brutal y está dispuesta a reprimir hasta matar. Y fue unos días previos a lo de Jujuy. Y en Jujuy, que yo estuve ahí... Comenzaste la campaña. Yo quería estar ahí con la gente, porque yo sé que ese es el laboratorio de la justa y la represión, y se le cayó la careta a Morales, de que era el cowboy que tenía todo controlado, porque utilizó a Milagro Sala como una especie de trofeo de guerra. Milagro sigue siendo presa política a pesar de promesas incumplidas del frente de todos. Y esto es una cosa que yo quiero decir, me gustaría saber lo que opina mi rival en Las Pazos. Yo, si gano, le indulto el primer día. A mí no me tiembla el pulso. Es por ahí. Bueno, vos en Jujuy decidiste que no vas a ir con la boleta completa justamente por la complicidad del peronismo local. De Rivarola, o sea, el peronismo tiene tres listas. Nosotros tenemos una competencia electoral interna dentro de Unión por la Patria, donde yo y Paula Valmedina estamos en una lista, Masa y Rossi están en otra, y después en 20 provincias del país, para abajo tenemos todo igual. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si votás a Axel como gobernador, puedes elegir si va conmigo y Paula o si va con Masa y Rossi. No tenés que cortar. No tenés que cortar. Y así en 20 provincias. En Jujuy, nosotros elegimos que con la lista de Rivarola no vamos, porque Rivarola es el que le votó la constitución criminal. Bueno, Rivarola que es un hombre que viene del Frente Renovador, que siempre estuvieron en negocios raros con el tema del litio, digamos, la destrucción de los bienes comunes de nuestra patria, el patrimonio futuro de las generaciones que vienen después, que nosotros no tenemos derecho a sacarle el agua a las comunidades originarias para que se lleven los minerales, el litio, las tierras raras, cuatro multinacionales. Nos hacen 200 años. ¿Y qué pasó, Juan, con eso? Vos recién hablabas de lo de Milagro Sala. ¿Qué es lo que pasó en la coalición con respecto a la figura de Milagro Sala? Yo creo que hay a veces un poco de... Es la naturaleza humana, ¿no? Pero los que defendemos la bandera de justicia social tenemos que tratar de ser fieles a nuestra historia y ser coherentes. Y si antes de las elecciones del 2019 usábamos una máscara donde la mitad de la cara era Milagro Sala y la mitad era alguno de nosotros y la verdad que se tendría que haber resuelto esto indultando a Milagro Sala. Si decimos que es una presa política, la solución es política. Y yo sé lo que voy a hacer yo. No se indultó a Milagro Sala. Y a otras compañeras, ¿no? No se avanzó con el tema Vicentín. Es decir, evidentemente el gobierno no tuvo la fortaleza para poder modificar todas estas cosas que estamos hablando. Cristina cierra este gobierno con una condena justamente y con un intento de magnicidio. Bueno, es una cosa muy grave además la falta de profundidad de la investigación. Que hay dos investigaciones paralelas. En una yo soy querellante porque también estaba en la lista negra que es la de Revolución Federal, que era una célula política y el grupo, mal llamado a Los Copitos, era una célula militar. Es decir, esto de andar diciendo que eran unos loquitos, era gente muy capacitada. No es fácil hacer un mes y medio de inteligencia en donde vive una de las personas públicas más importantes del país. ¿Y con qué dinero? De hecho se cortó la ruta de investigación del financiamiento, ¿no? Sí, Revolución Federal fue financiada por la familia Caputo y después de seis meses, nuestros abogados, mis abogados, descubrieron quién era la persona que ofrecía el arma. Ofrecía una 9 milímetros. La allanaron hace 20 días y encontraron la 9 milímetros. Dos días antes de que le metan un arma a Cristina en la cabeza, había una mujer de Revolución Federal financiada por Caputo ofreciendo su 9 milímetros. Es decir, y esto pasa como por un tubo. ¿Se entiende? Es como pasa por un tubo. Inexplicablemente. Inexplicablemente. Secuestra el arma y la muchacha está como si nada pasara. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Secuestra el arma. Lo que han secuestrado es la democracia. La han secuestrado los poderes fácticos, los grandes medios de comunicación, los cuatro delincuentes de la Corte Suprema, y ese secuestro produjo la proscripción de Cristina, que es una proscripción absolutamente evidente, porque Cristina hubiese sido candidato y la hubiese sido impugnado al día siguiente. Y lamentablemente corrió a la derecha todo el sistema político. Entonces hoy tenemos un sistema político corrido a la derecha. Tenemos a Larreta, a Woolrich y a Milley compitiendo para ver quién es más malo, quién es peor persona, quién es más cruel, quién quiere lastimar más a los demás, quién le quiere sacar más derechos a la gente. Están en una competencia para ver quién es más derecha. Y en Unión por la Patria, los sectores del círculo rojo, por decirlo de alguna manera, quieren invisibilizar de que tenemos una interna, de que el único candidato no es el que va el 4 de julio a la Embajada de Estados Unidos, de que hay otra candidatura que busca condicionar ese corrimiento a la derecha del sistema político, que es la razón por la que nosotros estamos en las PASO, que es frenar ese corrimiento a una posición antiderechos, a una posición de ajuste y a una posición de represión. Ahora, fíjate esto, en el capitalismo, un segundito, el capitalismo puede discutir cualquier cosa, menos la propiedad privada. Puede hasta ampliar derechos, pero nunca tocar la propiedad privada. Cuando yo leo tu plataforma, ustedes se animan a tocar aspectos, muy justos en mi opinión, de la propiedad privada. Nosotros lo que planteamos es propiedad privada para todos. Esto es, cada familia una vivienda. Y si no nos da el periodo de 4 años para construir las viviendas, por lo menos a cada familia se le entrega un lote. Porque en la Argentina tenemos muchos incentivos. ¿Hay escasez de divisas? Es cierto. Entonces tendríamos que tener restricciones a la importación de bienes de lujo, que no están las restricciones. Pero no hay escasez de tierra. Que cada persona tenga un terreno de 250 metros cuadrados no es una locura, no es difícil. Entonces es pensar un poco en la gente de a pie. Entonces no se trata de sacar a la propiedad privada a nadie. Se trata de que la propiedad privada la pueda gozar todo el mundo. Salvo a las multinacionales que están saqueando nuestros minerales, que están saqueando nuestros hidrocarburos, que están saqueando nuestro litio, que están saqueando la plataforma marítica con el tema de la Argentina, haciendo un desastre ambiental con el tema de la pesca y la gente nuestra no puede comer pescado, que están desmontando. Bueno, ahí sí hay que meterse un poquito, porque no se trata de la propiedad privada de una persona, sino de corporaciones que van contra los intereses colectivos del pueblo argentino. Ahí tenemos un informe de, y también servirá de disparador, quién financia la política. El tema acá es, no es el financiamiento ilegal de la campaña, para mí. El tema es que se venden candidaturas a través de un sistema que llamamos político del franquiciado. O sea, yo te doy a vos una estructura que es mi nombre, una conferencia, grito con vos por las calles de la ciudad, y vos vas pegado a mi boleta. Y eso vale tanto. ¿A quién va ese canon? ¿Ingresan los fondos del partido de la campaña? No. Ahí está el tema. Es para el que le da el nombre. Un urbano bonaerense, en la lista de concejales, el lugar 2, yo no lo puedo probar, pero se reserva para el que pone la plata. Y algo raro pasó la campaña anterior en Quilmes que apareció una mujer en el segundo lugar y nadie me pudo explicar cómo apareció. Entonces, el que pone plata de concejal para ir a la lista es porque la va a recuperar. ¿Cuánto pedían, Juan Carlos? Hay gente que pagaron, no sé, a un concejal 50 mil dólares. Le dijo, si ustedes quieren continuar, más o menos era la idea, hay que poner 30 mil dólares. ¿30 mil dólares para la campaña o 30 mil dólares para ellos? 30 mil dólares para ellos. Pero la campaña la veníamos bancando nosotros. Nosotros nunca, nunca nos dieron ni un peso para la campaña. Yo pongo plata, obvio que pongo plata. ¿Usted piensa que yo no sacrifico plata, que no tengo gasto? Claro. Yo no vine en taxi acá que me pago la producción. No, no, está bien, pero bueno, ahí no prima la meritocracia, entonces, son caliente altos, nada mal, que puede ir con 50 mil o 100 mil dólares. Son necesidades básicas. Obviamente que yo estoy poniendo de mi plata. Entonces estás reforzando lo que se decía de las franquicias, de que mucho del armado del interior era que el que pone plata se queda con la franquicia. No, no es así, porque si no, o sea, ¿qué pasó de Guía entonces que pagó la franquicia Guía anteriormente? ¿Cómo es? Si alguien te pregunta ¿quién es Javier Milley? ¿Qué pasa con Milley en la política argentina? ¿Qué le contestas, Carlos? El mentiroso de la política. Me dice, este, Carlos, quería decirte que necesitamos puestos en la legislatura. Le digo, pero ¿cómo? ¿Accesores de la legislatura? Sí, sí, porque le digo, ¿pero ustedes se van a venir a vivir acá en Neuquén? No, no, de ninguna manera. La verdad es plata, no, pero me pidió cargo, que es peor que plata porque me estamos compartiendo a los ñoquis y me están pidiendo que ponga ñoquis. Y el delito probablemente no sea meramente electoral. Hay que ver, por ejemplo, si hay en los relatos una posible extorsión, si hay lavado de plata en estas campañas. Puede haber también evasión impositiva o también un delito propiamente del código electoral que tiene que ver. Pero de quién está. El control patrimonial o si esto financia directamente a mi ley. ¿Usted cobra las candidaturas? Buenas noches. Absolutamente no, Marcelo. El que no tiene plata, por más que sea bueno, no puede ser candidato entonces de Libertad Avanza. Bueno, pero si es un buen candidato seguramente alguien lo ayudará y lo ayudará para que se financie. ¿Sabes qué? No entiendo qué parte usted no entiende porque nosotros nos financiamos con la propia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Edgardo, a tu bolsillo yo no le cuesto nada. Pero, Diego, pero todos el resto de los políticos te la sacan de las empresas. No, no, espere, espere. Para tratar de entender bien. Usted con una dieta y además su fuerza política va a cobrar por los votos. ¿Cómo lo de la dieta? Contame lo de la dieta, a ver cómo es. Digo, los legisladores... ¿Cómo es como la dieta? Digo, porque yo la dieta la sorteo. Pero déjeme terminar la frase. No importa lo que haga con la dieta. El origen de la dieta es la plata nuestra. Los legisladores tienen una dieta. Después, los partidos políticos cobran por los votos que tienen. La plata sale de la gente. O sea que usted recibe plata de los argentinos. Discúlpeme, yo todavía no recibí nada. Y parte de ese dinero es financiar el funcionamiento del sistema. Porque, digo, lejos de yo ser un antisistema, yo voy contra el estatus quo. Y esto es un último momento, podríamos decir, porque la escuchábamos recién a Mónica Frade hablando de Martignano Molina y demás. Bueno, se desdice inmediatamente. Día de la opereta política en los medios de prensa eficientes en eso. No quieren radicar una interna en Quilmes en el sector político de Horacio Rodríguez Larrete y Diego Santilli atribuyéndome imputaciones que jamás hice a Martignano Molina porque no lo lograrán. Ganaremos la intendencia. Esto es lo que dice Mónica Frade que contradice sus afirmaciones de más temprano. Sí. Lo que a mí me llama la atención poderosamente es cómo algunos medios específicos, como ahí veíamos en el caso de TN, bueno, empezaron a cuestionar a Javier Milei, ¿no? Porque lo inventó el círculo rojo y el mismo círculo ahora lo ataca para darle más poder a Patricia Borja. Pero está hecho el trabajo de Milei y ya está hecho el trabajo. Siempre, bueno, es la frase de Jauretche, ¿no? Hay que leer la nación y hacer lo contrario. Y hay que mirar TN y hacer lo contrario. Clarín también incluido. Y TN, Jauretche usa, ponía por ejemplo la nación porque me parece que no existía Clarín en ese momento, pero efectivamente es básicamente lo mismo. Estaba la prensa. Claro, estaba la prensa. La prensa, la raíz a paz hacían lo propio. Está muy bien lo que vos decís. Lo que están haciendo es desenmascarar al falso profeta. Mirá, él siempre fue un falso profeta. Era una estrella fugaz, iba a durar poco. Son los profetas sin historia, diría el Papa Francisco. Cuando vos ves a un personaje político tenés que ver su historia. ¿Qué hizo el año pasado? ¿Qué hizo adelante el año pasado? Eso durante los últimos diez años. Cualquiera, yo o cualquiera. Y ahí te vas a dar cuenta de quién es verdaderamente... Bueno, esa no la había escuchado los profetas sin historia. Sin historia, él dijo una cosa muy linda, hablando de los políticos de todo el mundo, no por la Argentina. Naturalmente. Hay que tener cuidado de los profetas sin historia y de los que pasaron por cinco divorcios políticos. Decime, ¿cuáles son tus propuestas? Yo tengo tres o cuatro temas que para mí son fundamentales. Vengo de 3 de febrero, ahí gobierna Juntos por el Cambio, hay otros distritos donde gobernamos nosotros y pasan cosas parecidas, pero la gente vive muy mal, loco. Hay en Ejército de los Andes, fuerte Apache, en las barriadas de caseros, la gente vive arriba de la mierda. En la casa, las señoras me mostraran las placas de los hijos que no podían respirar, que tenían forúnculos, eso se está masificando. Se están pasando cosas muy feas, se está perdiendo, así como tenemos agua para explotar el litio, no tenemos agua para darle tomar a la gente. Y se ha hecho algo durante este gobierno, sobre todo el gobierno nacional, algo que va a la provincia, pero hay un nivel de injusticia social al que no nos podemos acostumbrar y hay niveles de hacinamiento de millones de argentinos y argentinas que no se puede permitir. O sea, por dos razones. Primero, por un sentido de justicia social y de humanidad elemental. Y segundo, porque el que espera que salga un jardín de flores es un imbécil. Nada bueno va a salir de esa situación. Juan, si vos asumís el 10 de diciembre de este año, ganás las elecciones y asumís el 10 de diciembre, las tres primeras medidas, ¿cuáles son? La primera, por una cuestión de urgencia, es cancelar el acuerdo con el FMI. Cancelar el acuerdo y hacer algo que hoy, por primera vez, y lo tengo que decir, algo que me pareció razonable en la negociación con el acuerdo con el FMI, que es juntarse con otro deudor, que es Egipto. Es decir, eso es lo que había que hacer y eso es lo que nosotros venimos planteando que había que hacer. Nosotros fuimos víctimas de una estafa y además tenemos un poder de negociación que radica fundamentalmente en que la cantidad de plata que le demos al fondo hace quebrar el fondo. Es decir, si vos debés mil dólares, tenés un problema. Si debés 45 mil millones de dólares, el problema lo tiene el banco, no lo tenés vos. Los que están preocupados son los gerentes del banco, los dueños del banco. Eso es lo que pasa hoy. Entonces, nosotros tenemos que jugar con astucia. Yo, a ver, no soy un genio de la finanza, como Caputo, pero me tocó negociar muchas veces en la vida a favor de mis compañeros. Sé cómo funciona. No funciona yendo a tomarte con más citas. Se tienen que juntar todos los que están en una misma situación e ir a presionar por conseguir un programa que reconozca la responsabilidad que tuvo el fondo en una tremenda estafa. Están constatadas las irregularidades. Está constatadas. Entonces, por eso digo, también, el gran pecado del Frente de Todos, fundamentalmente, el sector que responde a Alberto Fernández, el sector que responde a Sergio Massa, que junto a Cambiemos votaron lo que se votó en el Congreso. Ese fue el gran pecado. Eso fue lo que rajó la coalición y nos hace llegar a una situación de relativa debilidad. Porque el día que se ratificó el acuerdo con el fondo que era fraudulento, ese día se empezó a disparar la inflación. Ese día se empezó a disparar la inflación. Porque el acuerdo con el fondo es inflacionario. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es decir, esto se cancela, nos juntamos con el resto de los deudores y hablamos con nuestra creadora y le decimos, hermano, nos estafaste. Y nosotros lo podemos comprobar jurídicamente. Vamos a dar una batalla política por esto porque no es viable que la Argentina esté en los próximos 20 años renegociando la deuda y perdiendo los dólares que tiene para pagarle un estafador. No está bien. ¿Y las otras dos medidas? La segunda es iniciar el programa del lote familiar que es sacar a las familias de una situación de cuasi esclavitud que son dejar el 40, 50% de tu sueldo en un alquiler. Entonces, que vos te puedas construir tu propia casa. Se pueden hacer un millón de lotes en la Argentina en cuatro años, no sé, pero 500 mil seguro. Ya hicimos el cálculo. Lotes con servicio, con agua, con luz, con cloacas, con internet y después vos te vas construyendo tu propia casa. Eso se puede hacer y se debe hacer. Y una tercera medida es lo que nosotros llamamos volver al viejo artículo 49 de la Constitución de Perón que decía que el derecho al trabajo es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. Es decir, en la Constitución del Perón era inconstitucional el desempleo, la desocupación. Hoy no es el problema que tenemos, hoy es el problema que tenemos que tenemos muchos trabajadores que siguen creciendo. Tenemos niveles de informalidad muy altos. Entonces, ¿cómo se termina? Para el que quiere termina con los piquetes. Porque, a ver, nadie quiere que haya piquetes. Es una cosa, los que menos quieren que haya piquetes son los que van a los piquetes. El nene no dice yo cuando sea grande quiero ser piquetero. Nadie quiere los piquetes. ¿Para qué se hace el piquete? ¿Para qué se hace la movilización? Para visibilizar. No, no, para algo muy concreto. Para negociar cupos de lo que se llama salario de salario complementario. Es decir, la gente va a pedir cupos de un complemento de ingreso que son la mitad de un salario mínimo de tarima y móvil que no es nada, son 40 mil pesos. Porque, imaginate que estamos nosotros cinco en la misma situación. Somos trabajadores informales, no tenemos patrimonio, nos ganamos lo que pongamos como cartoneros, vendedores ambulantes, cooperativistas de la construcción, etcétera. Bueno, ahora, vos y yo tenemos el salario social complementario, ustedes tres no. Es una enorme injusticia. Eso es lo que le molesta a la gente. Que haya dos que sí y tres que no. ¿Cómo se resuelve eso? Universalizando el derecho al trabajo que es complementar los ingresos de los trabajadores informales y aumentar los salarios de los trabajadores formales. Entonces, la tercera medida es un decreto de suma fija para los trabajadores asalariados al sector público y privado que recupere lo que se perdió con la inflación en estos últimos años y la universalización del salario social complementario para que vos, vos y vos que no tuvieron acceso de eso lo tengan. ¿Cuánto vale eso del PBI? 1.4 puntos. ¿Cuánto vale lo de la tierra del PBI? 1.8. ¿Cuánto estamos gastando en exenciones impositivas para los jueces, para las grandes corporaciones, etcétera? 4.5%. ¿Se termina así el rol intermediario de las organizaciones sociales? Digo, la universalización. La universalización termina con cualquier discrecionalidad. Porque si yo, si cualquiera que está en la misma situación social puede pedirlo en una oficina pública, no hay más listas. Se terminó, claro. ¿Vos alguna vez viste algún piquete por la asignación universal por hijo? Te digo una palabra. Cuando te tiran los lobos, ¿cómo haces? Queda un minuto. Cuando el poder real te ataca con todo, por esto que decís, te imaginas que no te dejarían hacerlo. Nada grande se hizo en nuestra patria, sin coraje, San Martín no cruzó los Andes, teniendo miedo al imperio español, que era el imperio más poderoso de su tiempo, así que las cosas hay que hacerlo con coraje y decisión y van a andar bien. Nos quedan muchas preguntas, pero bueno, volveremos a hablar. Venirás de vuelta. Cuando me inviten, vengo. Ahí está. Muchas gracias, Robert. A ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Y vos, no te vayas, estás en la televisión pública.